Pero quiero decirte que tenemos que declarar lo que Dios ha dicho, porque la gente me dice está todo mal, de esta no salimos, en vez de decir Dios tendrá la salida de lo que hacemos, eso también es un tema que estuve orando recién, la gente por qué Dios hizo esto, por qué Dios dijo esto, a nosotros nos encanta saber por qué Dios hace o no hace algo, como si pudiésemos entender. Nosotros no tenemos por qué saber lo que Dios está haciendo, perdón que lo diga, nosotros lo que tenemos que hacer es conocerle a Dios y descansar en sus atributos. Yo que voy a estar sabiendo por qué Dios permite una pandemia a nivel mundial, te imaginas ni la política de mi país entiendo a profundidad, a veces ni los problemas de mi propia iglesia entiendo a profundidad, a veces ni a la gente que está frente a mí no la entiendo y voy a entender problemas a nivel mundial y más todavía si son espirituales. Yo no tengo por qué entender todo lo que Dios hace, yo lo que tengo que hacer es conocerle a Dios, ¿de qué te gloriarás? De conocerme y entenderme, no te glorie ni del poder, ni de la riqueza, ni de la sabiduría humana, gloriate en conocerme. ¿Y cómo lloramos a Dios? De los atributos. Dios es soberano, amén. ¿Tiene el control de las cosas? Amén. ¿Es todo poderoso? Lo creo. ¿Todo ayudará bien para los caminos del Señor? Amén. Eso es lo que yo tengo que saber y caminar, y caminar y creer día a día declarando en fe esas palabras y declarar que le creemos a Dios es activar algo. Gracias. Gracias. Gracias.